Quise empezar con esta canción porque hoy tengo un invitado para mí de lujo, del cual aprendo todo el tiempo, ¿no? De salud mental. Él es psicólogo, es psicoterapeuta, y además es mi esposo, Martín Zurita, que nos acompaña el día de hoy para hablar de un tema tan importante sobre la depresión. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a Radio Nacional. Bien, mañecita. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá contigo en Radio Nacional, una casa que quiero mucho, y hablar de un tema tan importante como es la depresión. Sí, la verdad, Martín, a mí me gustaría, tú que siempre estás en los medios de comunicación, y hay una frase que ya la has acuñado y es tuya, salud mental para todos, ¿no? ¿Cómo identificar, Martín, a tiempo la depresión en algún familiar? Porque según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio, que es el desenlace terrible de una depresión, es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 a 29 años en nuestro país. Entonces estamos hablando de algo realmente grave. Así es, lamentablemente son cifras que se han podido recoger. Imagínate las cifras que no conocemos, los casos que no se reportaron. Mira, cuando uno entra en depresión hay una serie de cambios. Comencemos con los cambios cognitivos, de pensamiento. Eso, a ver. Por ejemplo, ¿no? Una visión negativa del futuro. No te ves en el futuro. Tú le preguntas a una persona con depresión, ¿cómo te ves acá a 10 años? ¿Cómo te ves acá a 15 años? No se ve, no se logra visualizar. ¿O qué concepto tiene de él mismo? Tiene el peor concepto, soy inútil, no sirvo para nada. Soy una carga para mi familia, ¿para qué estoy aquí? Y también tiene mucho que ver con el mundo, cómo percibe su ambiente, como un ambiente hostil, amenazador. Esta es la parte cognitiva. En la parte conductual se va a aislar, no va a tener ganas de levantarse, de bañarse, de hacer cosas que comúnmente disfrutaba. Porque, ojo, la depresión, una de las primeras cosas que te propone, ojo con esto, es perder la capacidad de disfrutar. No disfruta, es como que ingieras un alimento sin poder tener esa capacidad de poder decir, qué rico. No pierdes ese gusto. Imagínate, es como vivir sin el gusto, sin el olfato. Qué terrible, ¿no? Y a veces, Martín, nosotros, y lo digo mirando a la cámara de nuestro canal de YouTube también, decirle a la gente que se puede conectar a través del canal de YouTube, de Radio Nacional, nosotros, de repente, por querer ayudar a ese familiar, minimizamos su dolor, su tristeza, o la pena que pueda estar enfrentando, ¿no? ¿Cuáles son las formas de cómo llegar a esa persona que está atravesando por un momento tan difícil? Te agradezco por la pregunta, porque hay algo que, yo te digo algo, ¿no? Con buenas intenciones, con todo el amor que podemos tener a esa persona, le decimos, por ejemplo, ¿no? Tienes que ser fuerte, pon de tu parte, y les cuento que esa frase no ayuda para nada, porque la persona, al escuchar eso, se siente culpable. Y esa culpa es un detonante muy peligroso para la depresión, para llegar a esa conducta impulsiva, como es, ¿no?, quitarse la vida. Entonces, más que repetir esa frase, ser fuerte, pon de tu parte, dile, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Es decir, estoy aquí para ti, porque eso es realmente contención. Lo otro es presión. Qué bonito lo que dicen, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, este gran actor Robin Williams, ¿no?, que hizo inclusive la historia de Patch Adams, este famoso clown, el que inició, ¿no?, el clown como un arte maravilloso para aprender y para acompañar a sanar a otros, y sufría de una depresión, tanto así que al final se quita la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces podemos ver que gente maravillosa se ríe a nuestro lado, pero puede estar pasando por un proceso de depresión? Lo ha dicho Juanes, ¿no? Ahora, sin ir muy lejos, Nicola Porchela, que es criticado por mucha gente, pero ha hecho una declaración muy fuerte. Él es depresivo, diagnosticado con tratamiento y además con trastornos de ansiedad. Entonces, no siempre el depresivo está llorando por todos los rincones. A veces puede ser una persona que probablemente se vea feliz, ¿no? Mira, se habla de la depresión enmascarada. Por ejemplo, en los niños, en los adolescentes también pasa. De repente ves un niño que en la escuela tiene un mal comportamiento, está irritable, y de repente, pues, ¿cómo se llama? Tú lo etiquetas como, qué malcriado. ¿Cómo es posible? Pero ojo con esto. Puede estar en una depresión enmascarada. Así como dice la canción Una Salsa, ¿no? Ríe payaso por no llorar, una cosa así. Sí, claro. No, entonces tú puedes ver una persona que se ríe mucho. Conocimos un amigo tuyo muy querido que se dedicaba a hacer humor. Y tú decías, ¿tú qué te ibas a imaginar que ese chico, que era el alma de la fiesta, estaba pasando por una depresión muy fuerte? Entonces, yo creo que no hay que quedarnos con lo superficial, hay que ver el fondo. El prestar atención, Angicita, a la narrativa, cómo verbaliza a la persona, si es muy tanática. ¿Qué quiere decir esto? Si habla mucho de muerte, mucho cuidado con eso. Y algo que a mí me sorprendió como mamá, y me gustaría mencionarlo para poner en alerta a todas las madres y los padres, es que es una enfermedad la depresión, que hay que levantar la mano y hablar de esta enfermedad, porque no es que, ay, qué vergüenza la tengo, sino mencionarla, que también puede convertir a los niños en víctimas de esta enfermedad. O sea, no estamos hablando del depresivo, es adulto. También puede ser adolescente. También puede ser niño. Y yo te digo algo, ¿no? Tratar la depresión en niños, en adolescentes, es bastante complejo, porque no tiene los recursos que tiene el adulto. No, entonces mucho cuidado. O sea, no hay edad para deprimirse, ni tampoco es que yo nunca tuve antecedentes, no tengo antecedentes, y por eso nunca me voy a deprimir. Yo les cuento que en la pandemia mucha gente que nunca se deprimió, no sabía lo que era eso, se deprimió. Así es. Entonces, por eso es muy importante tener nuestros factores protectores, nuestro plan de contingencia, para poder sostenernos en momentos difíciles que vamos a atravesar en la vida, porque en la vida hay momentos gratos, pero también momentos ingratos. Me has puesto la pregunta así, facilita. ¿Cuál es ese plan de contingencia? ¿Cuál es ese plan que todos debemos tener, adultos, adolescentes, qué sé yo, para justamente no caer en esta enfermedad? Yo hace buen tiempo llevé un curso en la Universidad de Yale, que tenía mucho que ver con la felicidad, la ciencia de la felicidad. Y algo que aprendí fue qué importante era tener desafíos. Y me pasó algo muy fuerte, una pérdida, y pude aplicar lo que aprendí. Y yo les digo algo que les digo a todos mis pacientes en consulta, ¿no? Cuando tengamos desafíos, quien encuentra un porqué vivir propio, auténtico, va a encontrar una buena forma de vivir. ¡Qué bonito! Es lo que te impulsa, te sostiene, te llena de esperanza en los momentos más difíciles que uno pueda atravesar en esta vida. Martín, y cuando de repente en estos momentos nos están escuchando, nos están viendo, ¿no? Dicen, sí, pero yo ya no puedo más, ¿no? A veces dicen, claro, el depresivo, el que se quita la vida, es por falta o porque ya no quiere vivir. Pero realmente, una vez te escuché decir algo que a mí me resonó mucho, no es que no quiere vivir, es que le duele vivir, ¿no? Entonces, ¿qué le podrías decir en este momento? Yo sé que la palabra de un especialista como tú puede resonar en el corazón de una persona que está depresiva, que quiere levantar la mano, pero tiene miedo. Tú que me estás escuchando y te sientes que estás contra la pared y que ya no hay dónde avanzar, dónde correr, créeme que si te tomas una pausa, se puede caer esa pared y puedes seguir caminando y puedes seguir avanzando. Tú eres importante en tu vida, ¿no? Pregúntate, ¿qué te gustaría todavía hacer? ¿Qué te perderías hacer si partes acá? ¿Cómo estarían las personas que tú amas al tú ya no estar presente? Y encuentro una razón por qué vivir. Yo te cuento que grandes personas que han trascendido a lo largo de la historia han tenido momentos muy difíciles, pero encontraron todavía una razón, un propósito. Y busca ayuda profesional, eso es lo más importante. Asiste al médico psiquiatra, al psicólogo, un psicoterapeuta que esté entrenado para tratar depresión y créeme que esto sí se puede superar. Tengo la dicha de dedicarme a la psicoterapia hace tantos años y veo con mucha felicidad ver cómo personas que estuvieron trascendiendo por una depresión mayor, severa o grave, que se caracteriza por ideación suicida e intentos suicidas, cómo actualmente han recuperado su vida, están estudiando, están trabajando, algunos ya están casados. Entonces créeme que con evidencia científica sí se puede salir de esto. Muchas gracias Martín. No sabemos a cuánta gente en todo el Perú podemos estar impactando en este momento. Si tú estás pasando por un proceso depresivo, no te minimices tú misma, tú mismo. Vale la pena acudir a un especialista, buscar una ayuda amiga, un círculo de personas que de alguna manera te ayuden a sostenerte. Martín, muchas gracias. Me encantó abordar ese tema porque siento que de alguna manera Radio Nacional nos permite llegar a la vida de tantas personas. Y en la vida no existe casualidades sino causalidades. Así que por algo y una causa por la cual la gente te está escuchando en este momento ya que el sábado fue este día mundial de la lucha contra la depresión.